El Temach Esto es para los que quieren venir a opinar Que se ponen a ladrar sin siquiera escuchar Mejor pónganse a jalar Allí viene el más buscado, muchos enemigos Eso no me asusta, tan más locos mis amigos Me cuidan la espalda, los más aguerridos no los ves llegar Cazadores furtivos Me quieren encerrar y no soy andro Todos ustedes son super fake Me los fumo al despertar Wake and fake, nadie los compra Son calzones de garage, sale and sale Sigan criticando, sigan cancelando Yo sigo escribiendo, yo sigo creciendo Yo sigo viajando contra toda brisa Yo sigo remando contra la pesquisa De premios bien llena, tengo la repisa Junto a mis amigos se vuelve una chelita Fumadita y a cagarnos de risa Traigo un flow que no sabe si es perico No soy animal, esto es natural, me explico Las pongo bien calientes, pasenles el abanico Y si no les gusta, cállense lo sigo Ahora resulta que debo de escuchar a los ardidos Critican mi trabajo y son unos mantenidos ¿Qué vas a saber? De vuelo, pollo a lo en nido Los consejos sirven cuando son pedidos Sí, ya sé, yo rapeo, te da cringe Nunca falta el grinch, llorando como bitch Please Yo seguiré pateando, tú síguele donando Dinero de tus padres al amor en Twitch Cada quien con la suya no hace falta la bulla A mí se me resbala solo, dejo que fluya Convierto en palabras lo que el lobo aúlla Deja de ver mi vida y preocúpate por la suya Entiendo si no te gustan las cosas que yo diga El llanero siempre cree ser mejor que el de la liga Entiendo tu actitud, antes también sufría Si yo fuera tú, también me odiaría Llevo un rato pensando si hacer un clubhouse Para que hablen de mí mientras cobro con un clic al mouse Es muy sencillo Voy y vengo, canto, grabo, hago lo mío Pero no falta algún pendejo que me tire y yo me tiro Comentas detrás del teléfono pero me ves en la calle Me pides la foto, insultas en redes de atrás a tu user 2569, número de folio Qué triste tener esa vida que tiene tiempo de vivir en el TikTok Criticando como canto, escribo y hablando de lo que publico Invocación del tema, de Lobo López también No es mi pedo si tu mente no lo puede entender Simplemente falta para estar a nuestro nivel Ay mi compa, ya no sabes ni qué responder No pueden tomarme, no pueden ganarme Perdón, es que soy una verga, andando y subiendo Sigo generando, fumando tranquilos, dejen de joderme La paso viajando, llenando los shorts con la gente que siempre me quiere ver bien Mamás de pinche poser, rey Wakanda, soy el rey I wanna thank me I wanna thank me for believing in me I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver And trying to give more than I receive I wanna thank me for trying to do more right than wrong I wanna thank me for just being me at all times I wanna thank you for your life Leave me a ring I wanna thank you for your history I wanna thank you, baby And all your Jackie Chan o'clock I wanna thank you for theme Oye, pinchecha, ¿me das un bechito? Primero termina Primero termina ¡Mis compas! ¡Bienvenidos al Jueves de Compas! Bienvenidos, hoy estamos aquí en 28 de diciembre, ya me gusta decir la fecha, para que usted sepa si lo está viendo en vivo, lo está viendo en repetición o lo está viendo en una página pirata. Mis compas, hoy vamos a hablar de un tema que es muy recurrente y que no hemos hablado en mucho tiempo y como han llegado muchos compas nuevos, vamos a hacer un repaso sobre la diferencia entre responsabilidad y victimismo. ¿Cuándo es tu responsabilidad? ¿Cuándo te estás haciendo la víctima? Vamos a profundizar sobre ese tema el día de hoy. Obviamente, si usted tiene preguntas de otra cosa, aquí se las respondemos. También les recuerdo que el 9 de marzo vamos a estar en el Teatro Metropolitan con el cierre de la gira de Ellas aman a los cabrones, boletos en el temach.net. Ya no hay boletos para el taller, ya solo hay la fila de enfrente y el taller ya se agotó. Quedan boletos para Meet & Greet y quedan boletos para otras zonas del teatro. Así que apúrese mi compa porque están volando los boletos de Ellas aman a los cabrones. Nos vemos ahí el 9 de marzo en el Teatro Metropolitan, es el cierre de la gira. Después de esto ya no voy a hablar de seducción. En Ellas aman a los cabrones explico por qué Ellas aman a los cabrones biológicamente. Enseño un paso por paso a cómo proyectarte como un cabrón, no solo para las morras que te atraen, sino para la gente que te conoce en el día a día. Porque no solo Ellas aman a los cabrones, ese es el secreto. Que también en los trabajos y como amistades todos queremos convivir con cabrones. Entonces, bueno, si usted quiere aprender a ser un cabrón y aprender a proyectar que es un cabrón, jálese al Teatro Metropolitan, el 9 de marzo todavía hay boletos. Ahora sí, mi compa, vamos a hablar de la responsabilidad y de la victimización. Y para explicar este tema, a mí me gusta mucho ir a mis orígenes y explicar de géneros dramáticos. ¿Por qué de géneros dramáticos? Se preguntará mi compa. Bueno, les voy a decir. Nos ha educado un género dramático muy particular que se llama trágico media. La trágico media o melodrama, melodrama se le conoce mejor como melodrama, es las telenovelas, los cuentos de Disney. Tienen una estructura de operación del universo de bueno y malo, de víctima y victimario, de opresor, oprimido. Es decir, toda la educación que hemos recibido de televisión, series, telenovelas, todo nos plantea esta dinámica, un bueno y un malo. Una persona mala, mala, mala de malolandia y una persona buena a la que al final les pasan cosas que ellos no se provocan, que ellos no se merecen. Entonces, esto nos hace pensar que el mundo real funciona igual. Incorrecto, mi compa. El mundo real no funciona con personas buenas y malas. La gente que es muy básica para leer el mundo lo interpreta así. Yo soy bueno y todos los demás son malos. O yo soy bueno y hay personas buenas y malas. El problema es que el ser humano no es tan plano como bueno y malo. El ser humano es tridimensional. Todas las personas tienen gran capacidad para la bondad, para la generosidad y para la empatía. Pero también tienen gran capacidad para el egoísmo. Gran capacidad para la manipulación. Gran capacidad para la violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la gente se asume buena, cuando hace cosas malas las justifica o se victimiza. El martes hablábamos de estas morras que justifican su violencia con algo a deber hecho. Te van a culpar cuando tú explotes. Esto es un comportamiento víctima porque no se responsabiliza, no asume la violencia que la persona está ejerciendo. En este caso, la morra. Entonces, este tipo de series, de novelas, nos han educado a que tenemos que ser buenos y nos van a pasar cosas buenas. Y el problema de esto es que la gente que se asume buena no se responsabiliza de las consecuencias de sus actos. Porque entonces nos evitamos, nos evitamos mirar de frente que las cosas suceden como causalidad de tus actos. Lo que tú haces genera consecuencias. Lo que tú haces hoy es lo que va a determinar cómo es tu vida mañana. La gente que piensa en melodrama, la gente que piensa en telenovela, piensa que lo que me está pasando es un castigo divino. Pienso que lo que me está pasando no es mi culpa, es que alguien malo me está haciendo. Tengo un tirano que me oprime. Yo no soy responsable de mi circunstancia. Es mi jefe, es el gobierno, es mis papás, es mi exnovio tóxico. Siempre hay un culpable, siempre hay un villano en la historia. Nunca soy yo el responsable, los responsables son los demás. El problema de este pensamiento es que es pensamiento mágico. Pensamiento de un día se van a arreglar las cosas solitas. Yo no tengo que hacer nada para que las cosas cambien. Porque lo que me pasa no me lo merezco. Y el problema con esto es que tú no tienes control de tu vida cuando piensas así. Cuando tienes pensamiento mágico, todo mundo tiene control sobre tu vida menos tú. Entonces es importante que entiendas que tu estado actual es consecuencia de tus decisiones en el pasado. Y es complicado porque nuestras primeras decisiones las toman por nosotros. Vivimos en una cultura en donde los papás deciden por ti un chingo y de repente te sueltan y ahora tú tienes que empezar a decidir. Y muchas veces agarras ya un barco madreado por malas decisiones de tus papás. Circunstancias complicadas por malas decisiones de tus papás. Entonces tienes que aprender a ajustar ese barco. Eso es responsabilizarse. Tomar las riendas de tu vida. Reconocer que ahora eres tú el responsable de esa vida. Que no puedes seguirte victimizando de que tus papás no te dieron las oportunidades que tú hubieras querido. Que tus papás no generaron un buen ejemplo afectivo en sus parejas. Porque la gran mayoría de nosotros tenemos eso. Crecemos con malos referentes. Y es nuestro deber decir, ok, eso yo no lo voy a repetir. Eso yo no lo voy a replicar. Yo voy a hacer otra cosa. Yo me voy a responsabilizar de mi vida. Pero esto es bien difícil en el general. Es bien difícil incluso verlo porque ya estamos entrenados a hacer así las cosas. Entonces, lo que se hace para empezar a tomar responsabilidades es la palabra. La palabra responsabilidad nos da miedo. Entonces la evadimos. Y cuando la evadimos se generan consecuencias. Es el monomito. Es la leyenda general. ¿Cuál es la leyenda general? Todos los cuentos son más o menos así. Todas las historias que nos cuentan. Llega un dragón. El dragón está en la... Llega el dragón y está en la cueva. Y tú lo ves en la cueva. El dragón es un problema. El dragón es una metáfora de los problemas que se avecinan. Y tú tienes la decisión de salir a confrontar los problemas. De tomar responsabilidad para proteger a tu comunidad. Para proteger a tu pueblo y salir y enfrentarte a un dragón. Que es incómodo. El problema de la responsabilidad es que es incómoda. No se siente bien. Pero si no tomas responsabilidad. Si no acudes. El dragón va a venir y te va a quemar la aldea. Y te va a obligar a tomar responsabilidad. Porque ese es el pedo de la responsabilidad. No se puede evadir. Y conforme vas creciendo. Sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Sobre todo si eres hombre. Porque hay muchas mujeres que pueden evadir sus responsabilidades. Echarle sus responsabilidades a los hombres. Y no es positivo. No es sano. Pero bueno. Sobreviven. Tú como hombre no vas a tener a quien echarle tu responsabilidad. Entonces tienes que aprender a asumirla. Porque si no te va a aplastar. Si no te va a perseguir. Y entre más te tardes. La responsabilidad es un hábito. Entre más te tardes en generar hábitos responsables. Más te vas a joder tu vida. Eso es tener perspectiva. Eso es tener visión. Anticipar tus responsabilidades. Resolver tus responsabilidades antes de que pasen. Si tú dejas que las cosas se te vayan acumulando. Si tú dejas que tus responsabilidades se vayan acumulando. Te persiguen y te destruyen. Y el problema es que la gente prefiere vivir en la fantasía. Nos han educado para vivir en la fantasía. Para vivir en la idea. De que somos especiales. De que a nosotros no aplica. De que va a venir alguien y te va a resolver. Que vas a evitar las consecuencias de tus decisiones. Que a ti si te va a funcionar. Que a ti si te va a funcionar el simpeo. Eso está conectado con el simpeo. Simpeamos porque creemos que podemos engañar al cosmos. Creemos que podemos engañar a la sociedad. Creemos que si yo soy bueno. Me merezco una buena mujer. No, mi compa. Hoy en día las buenas mujeres son carísimas. Porque ya no hay. Quedan bien poquitas. Entonces son carisisisisisísimas. Todos quieren una. Ninguna quiere serlo. Entonces no por tu bonito sentimiento. Te vas a ganar una morra así. Te toca compartir una merecida. Lo único que tienes y no trabajas en esta sociedad. Te va a tocar compartir una merecida. Te va a pegar una enfermedad. Eso es lo que te vas a ganar en esta sociedad. Si tú no te responsabilizas de subir de nivel. En el nivel más bajo así es mi compa. Sodoma y Gomorra. Todos pasándose a la misma morra y pegándose enfermedad. Eso es lo que pasa en el nivel de abajo. Y morras que aparte te manipulan. Que aparte se sienten superiores a ti. Que te sacan todo. Que te ponen a mantener hijos ajenos. Feliz Navidad a todos los simpocloses. Que andan regalando. Salió el simpoclose en TikTok. Y un chingo de comentarios de vatos diciendo. Pues si te nace darle algo al niño. Simpoclose. Simpoclose y más simpoclose. Simpoclose. Y otra vez volvemos al tema. Volvemos a la responsabilidad. Responsabilícese de su simpeo. No se haga la víctima. No se haga el ofendido. Usted está haciendo algo que sabe que está fuera de lugar. No le toca. Y lo está haciendo por la atención de la morra. No porque realmente le interese. Mantener la fantasía del niño. Hay que hacer felices a los niños siempre que se pueda. Ah, pero los niños de la nalgona. Porque a los niños de la otra nadie le importan. Porque a los niños de él no le importan. Pero a los de la nalgona esos sí les dan regalos. Porque entonces hay una causalidad. Y ese es el problema. Que tú piensas que por dar regalos. La mamá luchona te va a querer. No, la mamá va a volver con el papá de los niños mañana. Pero de aquí a mañana. Ella puede resolver los reyes. Ella puede resolver la navidad. Ella puede resolver que tú le compres. Que tú le pagues. Que tú le hagas. Porque en estas fechas. Es cuando el simpeo. Enloquece. Y sí, usted le puede regalar a su pareja un regalito. No estoy diciendo eso. Pero en estas épocas. La gente las agarra de pretexto. Para simpear durísimo. Para simpearle a los niños. Para simpearle a los papás. Para simpearle a los hermanos. Para simpearle a los tíos. De las morras. No de ustedes. Estaría chido que le den un regalito a su gente. Estaría chido que le den un regalito a sus jefes. Un regalito a sus jefes del trabajo. Un regalito a la gente con la que conviven. Porque para regalarle cosas a las morras. No mames mi compa. No mames. Así. Así. Pero para regalarle a alguien que sí ha estado en su vida. Para regalarles a su jefa. Uh. Son tacaños cabrón. Tacaños. Para regalarle al jefe algo. Uh. Tacaño mi compa. No fuera una culona. Porque ahí sí. Les andan regalando hasta los hijos. Ahí andan buscando el juguete prometido. El regalo prometido. Pero bueno. Ese no es el tema. Si quieren ser simpoclós. Sea simpoclós. Aquí el punto es. Que tenemos que reconocer. Qué acciones que hacemos nosotros generan. Qué consecuencias. Es así. Es fácil. Acción. Consecuencia. Yo simpeo. ¿Qué pasa? Lo que pasa una vez. Va a pasar siempre. Y esta es la tragedia del simp. La maldición del simp. La maldición del simp. Es que siempre va a ser lo mismo. Esperando un resultado diferente. Y siempre va a tener el mismo resultado. Es tramposo. Porque el simpeo siempre al principio parece que sí funciona. Esa es la magia del simpeo. Que al principio. Como es de efecto retardado. El pedo de que ese efecto retardado. Es que cuando ya hizo efecto. Ya no lo puedes echar de regreso. Una vez que la morra ya la hartaste con tu simpeo. En su momento va a parecer que está funcionando. Hasta que ya se hartó. Hasta que ya se metió con otro. Entonces. La causalidad. La consecuencia de tu accionar. Ya no te gusta. Pero ya no puedes hacer nada. De escogida no hay. Y esa es la sensación con la que vienen muchos compas al canal. ¿Qué hago temache? Ya se fue con otro. Es que si ya se fue con otro. Ya no hay nada que hacer. Si ya te dejó en visto. Ya no hay nada que hacer. Si ya te canceló la cita. Ya no hay nada que hacer. Si ya te dejó plantado. Ya no hay nada que hacer. Si ya te mandó a la verga. Ya no hay nada que hacer. Si ya se fue con otro. Ya no hay nada que hacer. El problema es que los que le aventaron. Lo que las aventó a los brazos de los otros. No lo queremos dejar de hacer. Porque pensamos que eso es lo que nos va a generar una buena relación. Veía un TikTok de una morra que dice lo que no se dan cuenta. Y digo, no estoy de acuerdo con esta primera parte. Es lo que dice el TikTok. Dice, es que nosotras sufrimos tanto que generamos, sufrimos tanto a manos de los hombres que generamos una generación de pasguatos. Generamos una generación de morros y de vatos y de hombres, una nueva generación de hombres, que es permisiva, que permite que los maltraten emocionalmente, que permite que los maltrate psicológicamente. Y entonces tú podrías decir, ay, es culpa de mi mamá que yo sea así. Es culpa de mi mamá que yo permita eso. Pues sí, podríamos decir eso y hacernos las víctimas. Y decir que ella es la responsable de todo lo malo que me pasa. Pero tú eres un ser pensante. Tú eres un individuo por eso. Tú puedes tomar la decisión de responsabilizarte de tu propia vida y decir, yo ya no voy a hacer eso. Yo ya no voy a permitir que me maltraten psicológicamente. Yo ya no voy a permitir que me utilicen. Yo ya no voy a permitir que me vean como un fan. Tú lo puedes decidir. El problema es que responsabilizarse pesa. No es fácil. Es más fácil hacerse pendejo y victimizarse. Es más fácil echarle la culpa a todos de mis problemas. Es más fácil pensar que las fuerzas del cosmos me azotan. Y soy un juguete del destino, diría Romeo. Soy un juguete del destino. Yo no puedo hacer nada. No, si puedes. Reconocer tu propio poder es cansado, es duro, es difícil. Reconocer tu propia responsabilidad. Reconocer que tienes la capacidad de cambiar tu vida. Reconocer que puedes tener una vida bien verga y no la tienes por pendejo. ¿Por qué no quieres? Por huevón. Entonces, sí es importante que empecemos a distinguir qué cosas van a hacer que yo construya eso. Porque ya estamos así, ¿eh? Así nos cablearon. Así nos educaron. Nos educaron para hacernos las víctimas. Nos educaron para buscar la comodidad. Tenemos que romper esa educación. Tenemos que romper esa educación y volvernos responsables. Volvernos responsables de mí, de mi cuerpo. Todo lo que le metes a tu cuerpo genera una factura. El alcohol que te tomas, el cigarro que te fumas, el azúcar que te comes, las grasas que te comes, lo que no duermes, todas las sustancias que te metes. Obviamente, ahorita tú dices, ah, no hay pedo. Ahorita bien verga. Pues sí, mi compa, porque tienes 20 años, 24, 26, 28, 30, 32, 34. ¿A los cuántos? ¿A los cuántos te va a castigar Dios con una enfermedad? No, no te castigó Dios, mi compa. Tú te lo hiciste. Tú le hiciste eso a tu cuerpo. Es tuyo, mi compa. No te van a regresar otro. Pero yo tengo compas que cuidan su coche cabrón así. No comas, no hagas, no acercas, súbele, límpiate los pies. Pinche coche lo tienen al 100. Y el cuerpo les vale verga, mi compa. Les vale verga. Pinche cuerpo hecho mierda. Tu cuerpo es tuyo. Es el único. No te lo van a... No, no hay cambio. No puedes llegar a los 45 y decir, eh, me da otro. No. ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo lo cuidaste? Y eso, por ejemplo, es una primera responsabilidad que no puedes evadir. No, es que cuando era niño, mi jefa nos daba puros dulces. Pues sí, cabrón, pero ya eres adulto. Ya eres grande. ¿Cuál es tu pretexto? No tienes pretexto. Es tuyo y tú lo tienes que cuidar. Porque lo que le va a pasar a tu cuerpo hacia adelante va a ser consecuencia de eso. La salud, el punto de salud, es un punto biológico instintivo de atractivo en los dos lados. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres cuando son saludables son más atractivos. Eso es instintivo. El animal homo sapien se quiere aparear con seres que sienten saludables. Por eso la gente cuando ve los dientes todos puteados, gente viciosa. Y esto lo hacemos todos, hombres y mujeres. Si tú puedes elegir entre la morra que no fuma, que no toma, que no... que se cuida, que hace ejercicio. Y una morra igual en todo lo demás, pero que fuma, toma, se la pasa tragando mierda, pues tú eliges. Y eso les pasa a las morras también. El vato sano y el vato vuelto mierda. Y eso pasa en general. La gente que da una apariencia de salud es bien recibida en los lugares. La gente que da una apariencia de enfermedad es rechazada de los lugares. Y no te lo dicen, no te dicen, no, no mames. A ti ya no te vamos a invitar porque te ves enfermo todo el tiempo. Estás desvelado todo el tiempo. No te dicen eso. La gente es prejuiciosa y la gente te trata por cómo tú te proyectas. Y cómo tú te proyectas es un reflejo de cómo te cuidas. De cuántas cosas haces por ti. Y vivimos en una cultura que a los hombres nos ha dicho no te cuides, tú no importas. Tú rómpete la madre por los demás, que los demás se cuiden. Y tú no te cuidas. De hecho, un hombre que se cuida a sí mismo hoy en día es princeso. Es frágil, es débil. Porque no te debes de cuidar a ti mismo. Te debes de romper a ti mismo por los demás. Entonces, ¿hasta qué punto tú dices, Nel? A la verga a los demás que no son mi responsabilidad porque esa es la otra. Esa es la otra. Que la gente que no se responsabiliza de sí misma anda buscando quien lo adopte, quien la adopte. Y ahí andas adoptando gente. Responsabilizándote por gente que no te toca. Es que esa morra es bipolar. Mi compa, encárguese de usted. Para empezar, usted no es psicólogo. Usted no le va a quitar lo bipolar. Encárguese de usted primero. Vea por usted primero. Cuídese a usted. Responsabilícese por su futuro. ¿Qué vida quieres tener? No quiero estar solo. Mejor dígame, no quiero estar en la calle. No quiero dormir en la calle. Un saludo a todos los que por alguna circunstancia hayan tenido que dormir en la calle. Es muy duro. No quiero estar desempleado. No quiero estar sin propósito. No quiero estar lastimado. Esas son verdaderas consecuencias directas al descuido. Son consecuencias directas de tu descuido, de descuidarte a ti. Que nadie se pone a pensar, ay sí, pero voy a estar solo. Todos están aterrados de no estar solos. Todos están poniendo su atención, no se vayan a quedar solos. Pero nadie está pensando, ay, no vaya a estar yo enfermo los últimos 20 años de mi vida. No vaya yo a cortárseme mi experiencia vital porque me estoy haciendo mierda el cuerpo por este ratito de placer que ni siquiera es tanto ratito de placer. Me estoy desmadrando los pulmones. Y entiendo, es un vicio. Yo cargué con el vicio del cigarro un chingo de tiempo. Me costó un chingo de tiempo dejarlo y luego lo dejé y me aventé como dos años, tres años sin fumar y luego volví a caer. Y te estás haciendo mierda pero no te das cuenta, no lo piensas. Vives en la inercia y sientes que las reglas no aplican para ti. Y las reglas aplican para todos, las reglas para todos es igual. El que trabaja, el que se esfuerza, el que se cuida, el que se sacrifica. vive mejor, vive más. El que se madrea a sí mismo, el que se anda agarrado, el que se responsabiliza por sí mismo, hace las cosas como lo que le toca, hace lo que le toca cuando le toca. Va mejorando, va, es más fácil lidiar con las dificultades de la vida. pero cuando el que está evadiendo todo el tiempo esas responsabilidades empieza a atrasar en los procesos de la vida. El tener una morra, el tener una pareja no es tu responsabilidad. Esa es una responsabilidad muy pendeja que todos los hombres se agarraron. Tengo que tener novia. ¿Te imaginas? Fíjate, esto sí es algo así de las fantasías del temache. El mundo en el que yo me imagino, el mundo ideal que a mí me gustaría, que los hombres no se preocuparan por tener novia, que se preocuparan por ser bien vergas. Y las morras estarían bien preocupadas porque si no, no sobreviven. Ellas son las que están preocupadísimas por enclochar y seducir a un vato. Porque si no, ¿de dónde comen? Vivimos en un mundo donde el vato que trabaja, están ahí en la fila. ¿Te puedo mantener, por favor? Es el único lugar en donde el becador le ruega al becado. En todos los demás lugares, cuando tú vas a pedir una beca, tienes que hacer todo una muestra por un lado de que lo necesitas y que sin ellos no podrías vivir y tienes que decir todo lo que tú vas a hacer para ganarte esa beca. Tienes que ir a competir por esa beca. Está bien, béquenlas. Está bien. Resuelvan. Está bien. Está bien, páguenles todo. Pero por lo menos, mi compa, que sean ellas las que se pongan en casting, que sean ellas las que vengan y te persigan, que tú no estés preocupándote aparte por eso. Porque de ahí te sabotean. La peor, el peor error que puede cometer la mayoría de los hombres que fracasan en el juego de la vida es porque eligen a una mala mujer que los atora y los traba 10 años de su vida, 20 años de su vida. Y no quiere decir que todas, pero hay muchas mujeres así, hay muchas mujeres que te van a meter el pie. Si tienes 21, 22 años estás empezando tu camino vital y te trastabilla una morra de estas, 10 años de tu vida vas a perder en el vicio, vas a caer en el vicio, el vicio de las mujeres. Es un vicio como la droga, es pesado, mi compa. El otro día lo platicaba con mi compa La Mole ahí en su carne asada, ni la deuda, ni el vicio de las apuestas, ni el vicio del alcohol destruye a un hombre como el vicio de las mujeres. Porque aparte el vicio de las mujeres es el único que dicen que te hace bien. Imagínese, es como si viviéramos en un mundo que te dijera el azúcar te hace bien, no, pues bien adicto. El alcohol te hace bien. Hay gente que sí, ¿no? Que te dice, no, una copa de vino al día te hace bien para los antioxidantes. No, sean mamones, el alcohol hace un chingo de daño y siempre lo ha hecho. Y tú puedes saber, y no es lo mismo acercarte al vicio sabiendo que te hace daño, a pensar que el vicio te hace bien y eso es lo que nos pasa con las morras. Juramos que, y ok, es un vicio, mi compa, va a recaer en el vicio, recaiga en el vicio, pero es eso, un vicio. Y cuando te sientas todo pinche crudo, cuando te sientas todo con delirium tremens, así, todo angustiado con el corazón roto, digas, eso me pasa por pinche adicto. en lugar de decir, ay, no la merezco, la extraño, estoy solo, es lo más triste que me puede pasar, estar solo. No, estoy bien pasoneado porque me dio un pasonzote, me fui a enamorar de una morra sin papá y casada, mayor que yo con tres hijos, de tres papás diferentes, pues sí, es como meterse de la más sucia, mi compa, es la que más daño te va a hacer. Pues sí, claro que andas con abstinencia hacia el mil, te fuiste, te estás metiendo la peor sustancia, de la peor calidad. Porque no te hace bien y porque no es tu responsabilidad. Las relaciones son de dos. entiendo que sientes una responsabilidad biológica de procrear, pero eso no es con cualquiera. Es importante que empecemos a ser selectivos, que empecemos a poner todas las otras responsabilidades antes que esta, porque esta la necesitas alguien más, tienes que reacomodar tus prioridades, ese es el problema. Por eso están bien enojadas conmigo, porque les estoy diciendo que reacomoden sus prioridades. ¿Todas las morras quieren ser prioridad de los vatos? Tú le dices a una morra no eres mi prioridad, vas a ver cómo se te enoja. Hasta las que lo saben les molesta, hasta las que saben que así debe de ser, cuando se los dices se molesta. Es incómodo que a una morra le digas no eres mi prioridad, en acciones o en palabras. Oye, quiero esto, no puedo porque tengo otras cosas que hacer. Que la morra no tenga injerencia en si vas o no al gimnasio, eso por ejemplo, los vatos que no los dejan ir al gimnasio, los vatos que no los dejan ir con sus compas, los vatos que les están contando la hora de a qué hora saliste de trabajar y por qué no estás aquí masajeándome los pies. Toda la serie de responsabilidades que se agarran porque a mí me sorprende y se los digo porque yo alguna vez lo viví, la responsabilidad del CIMP. La responsabilidad del CIMP es impresionante. Es impresionante como para ti, para tu bienestar, no haces cosas pero para cimpear, yo tenía un compa que lo tratábamos de levantar para el fútbol, para los cotorreos, ese vato nunca cotorreaba en la mañana, yo no me voy a levantar temprano, pero cuando andaba cimpeando se levantaba temprano para llevar a la tía de la morra al súper, la morra ni iba mi compa, para cimpear, ahí sí somos los más responsables, los más acomedidos, los más caballeritos, para los demás, sí somos bien vergas, pero para ti, para ti te pones al último, para ti procrastinas, para ti pospones, para ti escatimas, cuando es algo para ti el más barato, el de la peor calidad, gastas lo menos posible, para cimpear lo mejor, cabrón, a esa morra le estás compartiendo con otros cinco tigres, hay otros cinco vatos que le están pagando, a ti nadie te va a resolver, a esa morra le están resolviendo cinco, a esa morra no le va a pasar nada si tú no le compras algo caro hoy, a ti sí, porque a ti nadie más te lo va a resolver, a ella sí, a ella le va a venir a resolver otro, no es tu responsabilidad, nos cuesta mucho trabajo entender no es tu responsabilidad, porque ojo, hay un punto en donde sí adquieres, esto es invariable mi compa, y es una de las cosas que están bien desequilibradas en nuestro mundo y así es, conforme vas adquiriendo, conforme vas aterrizando las relaciones de pareja, adquieres responsabilidades con las parejas y son más las responsabilidades que adquieren los hombres que las morras, las morras no se reúnen, hasta se enojan, yo no te voy a maternar, yo no me voy a responsabilizar de tu salud mental, a mí eso me vale verga, ¿te imaginas? ¿te imaginas si los hombres fuéramos así? yo no me voy a responsabilizar de tu economía, si comes o no a mí me vale verga, y todas las morras que dicen no, pero los hombres no pagan todo el ochenta y tantos por ciento, hija, para el caso es lo mismo, porque van y se ganan tres pesos y pagan un recibo y ya sienten que vamos cincuenta cincuenta que yo estoy haciendo lo mismo uff, que cansado es proveer para una familia porque si hay un punto en donde hay un chingo y a los hombres nos gusta eso, nos gusta la responsabilidad instintivamente nos da propósito, nos sentimos cuando te responsabilizas de las cosas y las cosas de las que te responsabilizas salen bien, te da un sentimiento de propósito, te sube la autoestima a eso, nos gusta responsabilizarnos de las cosas cuando salen bien, pero si te responsabilizas de una morra, te responsabilizas de una morra que al final del día nunca va a ser tu responsabilidad y esa es la frustración de muchos hombres, esa es la frustración detrás del yo no te lo pedí, que te responsabilizas de alguien que no te lo pidió, que últimamente no te va a hacer caso y no lo va a valorar y entonces tú te vas a frustrar porque no va a funcionar, porque no va a servir, entonces eso de lo que te responsabilizaste, eso de eso de que me distrajo un comentario, dice Isaac West, 50-50, a mí no me da pena que me paguen todo, que le paguen mi compa, que le compren, que le compren, que le gasten, la morra enamorada gasta, la morra enamorada compra, la morra enamorada atiende, déjala que te, ya antes no lo decía, antes decía hombres, compren, no, que te compre, que te compre cosas, que te paguen cosas, vas a ver cómo les va a molestar, porque si hay un grado de cuidado, o sea, cuando tú compras cosas para la morra, hay un grado de pensamiento, hay un grado de intención, porque si tú tienes dinero y lo primero en lo que piensas es en resolverle algo a la morra, porque cuando la morra tiene dinero no te va a, no va a pensar en resolverte a ti, entiendo las que no facturan, las que no generan dinero, pues entiendo que quieran resolverte de otra forma, que quieran atenderte de otra forma, pero las que generan dinero, ¿por qué a ellas no les nace pagarte el cine? ¿Por qué a ellas no les nace así como a ti tú dices, ay a huevo qué chido llevar a mi morra a comer a un lugar chido? ¿Por qué ella no siente lo mismo con su vato? ¿Por qué a ella le afecta emocionalmente? Porque entonces estamos en un lugar de desequilibrio en donde tú no te responsabilizas de ti mismo, te responsabilizas de otra persona que no se va a responsabilizar por ti, que no va a ver por ti y al final nadie ve por ti y dos ven por ella, porque por ella ve ella y por ella ves tú. Entonces acabamos bien desequilibrados porque acabamos dos dándole a ella y ninguno dándote a ti y no es responsabilidad de ella darte a ti, es responsabilidad tuya, es responsabilidad tuya primero darte a ti, ya lo que sobre mi compa, ya lo que sobre repartes, primero te responsabilizas de ti y de lo que a ti te concierne, ya que todo eso está cubierto, órale, te responsabilizas y progresivo mi compa, primero de una mascota, si puede ver por usted y por la mascota, bueno, su familia, si puede, bueno, le ayuda un poquito a una morra, saca a pasear a una morra, pero es después, es lo que sobre, es el extra y si todavía puede, entonces ya piensa y se responsabiliza de tener familia, de tener un hijo, ya se agarra una responsabilidad de las pesadas, de las cabronas, de las ancestrales, de las biológicas, esas son las responsabilidades fuertes, hacerte responsable de un ser vivo por el resto de tu vida, eso es tener un hijo, pero lo haces hasta entonces, que no te resuelves a ti primero y quieres tener hijos y quieres tener morras, ninguna morra te va a venir a resolver, por eso hay que aprender y hay un, por ejemplo, el doctor Jordan Peterson lo ancla en un lugar muy concreto que es tiende tu cama, tiende tu cama es una primera responsabilidad, ordena tus cosas, que tus cosas a tu alrededor y esos son hábitos, la responsabilidad es un hábito, cumplir con tu palabra, cumplir con lo que tienes que hacer, se entrena, entrénate en lo más básico, toma agua, ponte horarios de agua y cúmplelos, son cosas bien boas, obviedades dirían mis haters, pero eso te entrena a hacer las difíciles, las responsables, las que no quieres hacer, la de está bien buena pero es casada, me voy a aguantar, porque estás cumpliendo con las fáciles, estás cumpliendo con las del diario, estás cumpliendo con las de tu espacio, para contigo mi compa, se siente diferente llegar a un cuarto hecho mierda después de trabajar todo el día a llegar a un cuarto bien verga, después de trabajar todo el día, se siente diferente despertar en un cuarto hecho mierda y pararte para hacer un día bien pesado a un cuarto bien organizadito, bien ordenadito, todas las cosas en su lugar, y priorizan a la morra en todo, no mi compa, primero hay que resolver un chingo de cosas antes de ir con morras, antes de tener morras, si no, las morras se te van a volver un problema extra, si no resuelves todo lo que tienes que resolver como hombre en esta sociedad, antes de buscar morras, las morras se van a volver un problema más, que no se te van a resolver y te van a empeorar todos los demás problemas, si no tienes tu economía resuelta y vas y te metes con morras, se te hace peor la economía, si no tienes tu sistema de control de pulsiones y adicciones bajo control y vas y te metes con morras, se te hace mierda eso, ¿por qué crees que todo mundo engorda cuando entra una relación? porque entra en modo indulgente, entra a ese universo, a ese universo de placeres y de permisividad y si no tienes resuelto ponerte límites te vas, entonces hay que aprender a ponerse límites uno y eso es la responsabilidad, saber cuáles son tus límites y cuáles son las cosas con las que tienes que cumplir, todos tenemos que cumplir mi compa con cosas, el alimento no es gratis, así es, así es, así es la naturaleza, hasta el chimpancé se tiene que trepar al árbol y bajar esa madre para comérsela, a nadie le cae la comida así, nomás a las morras, todos tenemos que ganarnos el sustento, todos tenemos que ganarnos el tienes que pagar el cuerpo que tienes, lo debes mi compa, eso se paga con ejercicio, eso se paga con sudor, eso se paga con esfuerzo, eso se paga con cuidado, te regalaron una máquina super poderosa, cuídala, es tuya pero cuídala porque no te van a dar otra, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, la mente, como si te hubieran regalado una compu bien verga y la tienes toda llena de virus, de porno, de pinche cochinero, que traes una computadora de avión, todos traemos la misma computadora, todos traemos el mismo hardware, aunque les gusta mucho jugar al juego de la superioridad y el talento, todos traemos el mismo hardware, traemos el mismo disco duro, traemos el mismo RAM, nada más que tú de que llenaste tu compu, de que te llenaron la compu desde que eras chiquito, es tu responsabilidad limpiar esa madre, es tu responsabilidad definir que hasta tus algoritmos los limpias, porque los algoritmos son las actualizaciones que le caen a tu cerebro todos los días, eso es tu algoritmo, si tú todos los días le tiras una actualización de morras culonas, tu obsesión con morras culonas y todo el tiempo estás escuchando creadores de contenido que te dicen órale, enfócate, chíngale, modo guerra, entonces tus actualizaciones son eso, eso es lo que estás recibiendo, eso es lo que estás instalando en tu disco duro, chíngale, tú puedes, busca mejores formas, sigue buscando, sigue trabajando, obsesiónate, desarrollate, cuídate, son cosas que todo el tiempo estás reforzando en tu mente de diferentes voces, no solo de la mía, hay un chingo de gente que hace este tipo de contenido y chingo de gente bien verga, tú podrías abrir que todo tu contenido fuera eso, rodeado de gente que piensa eso, que te dice eso, rodeado de gente que se cuida, porque esa también es tu responsabilidad de quien te rodeas, rodeado de gente que se motiva, que te motiva a verlos, que son buenas referencias, que son buenos ejemplos, todo eso es lo que estás alimentando tu mundo, tú estás construyendo tu entorno, ahí andas arrastrándote le amorras, reforzándote que no vales nada mi compa, usted es la consecuencia de un linaje de cientos de miles de años, eres especial, eres particular, eres irrepetible, tienes la misma materia prima que Napoleón, que Marco Aurelio, que Alejandro Magno, que Mike Tyson, yo que sé mi compa, yo que sé a quien admires tú, eres lo mismo que ese cabrón, piensa en el vato que más admires, que más digas yo quiero ser como ese cabrón, eres exactamente lo mismo, la única diferencia son las decisiones que tú tomas y las decisiones que esa persona toma para que lo llevaron ahí y generalmente las personas exitosas a las que admiramos son gente que ha tomado esas decisiones una y otra vez por un chingo de días, un chingo de horas, un chingo de años y por eso están en esos lugares de gente excepcional, pero tú puedes estar ahí, tú eres eso también, pero tienes que hacer lo mismo, lo que siempre digo, la gente extraordinaria es gente ordinaria que da el extra, que hace el extra, que toma la decisión difícil y eso es, empiezan las decisiones bobas de la mañana, lavarte los dientes en la mañana, tender tu cama, acomodar tus cosas, tener todo organizado, tener un sistema de vestido organizado, un sistema de ropa organizado, tener una alimentación organizada, eso es la estructura mi compa, eso es el patriarcado, reglas, estructura, orden, eso es lo que tanto les asusta, orden, todo en el mundo para que florezca lleva orden, los ciclos llevan orden, cuando tú empiezas a meterle orden a tu vida, las cosas empiezan a acomodar, cuando vives tu vida en desorden, nada se pone en su lugar y tú piensas que tu problema es la morra, no mi compa, tu problema es tu vida en desorden, la morra es una consecuencia, la mala morra es una consecuencia, los hombres que tienen su vida en orden por más desorden que provoque la morra se queda así compartamentalizado, en este cachito, ahí la morra puede enloquecer y hacer su desmadre, pero si el hombre tiene orden en todo lo demás la morra no le destruye ese orden, pero si tú tienes un desorden en tu vida y dejas que entre una morra y luego le das las llaves del reino, la dejas que haga lo que quiera en tu vida, te van a desordenar todo peor, patriarcado for the win dice mi compa, sí, eso es el patriarcado, que haya un patriarca que pone una ley, que llegue un cabrón con unos pinches huevotes y una pinche riatota y diga aquí se va a hacer esto y que se haga y funcione para la sociedad, no, cada quien tiene que hacer lo que quiera, bueno, esa es la premisa de no se va a caer, lo vamos a tirar, esa es la idea, eso no funciona, no nos gusta que nos pongan reglas, queremos hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana, imagínate, tú neta, crees que un mundo va a funcionar donde todo mundo hace lo que quiera, un mundo sin reglas, pues claro que no, es una fantasía a la que no podemos suscribir, es muy caro como hombre caer en la fantasía de que todos podemos hacer lo que querramos, las mujeres pueden vivir en esa fantasía, las mujeres y los niños pueden vivir en esa fantasía porque los hombres lo sostienen, los hombres no, los hombres tenemos que reconocer que hay reglas porque las reglas aplican a nosotros, estadísticamente los hombres reciben castigos más severos por las mismas penas, y eso te lo puedo explicar, hay un ejemplo que está ad hoc al tiempo, el ejemplo de Jonathan Majors, para los que no saben Jonathan Majors era un actor que estaba en ascenso, que le estaba yendo muy bien, actor afroamericano, mamadísimo, si es buen actor o mal actor no es la discusión, el tema es que era un actor exitoso, había estado en Creed 3 y ahorita iba a estar en lo nuevo de Marvel y el vato estaba con una morra que chupaba fuerte y se emborrachaba y andaba corriendo por las calles y el vato la cargó y la metió en el coche y la morra se lastimó su dedo y le cargaron asalto imprudencial y le cargaron acoso ¿por qué le cargaron acoso estos son leyes gringas? porque el vato le dijo yo necesito una morra como la esposa de Barack Obama como la esposa porque la morra andaba en la peda con vatos echando desvergues y el vato está en un ascenso está en carrera en ascenso en crecimiento le dice yo necesito una morra como la esposa de Martin Luther King como la esposa de Barack Obama una morra que no me avergüence por haberle dicho eso a la morra eso es violencia psicológica porque le está diciendo como debe de ser eso se lo debió haber dicho al espejo eso debió haber dicho yo no necesito una morra que me avergüence a él mismo esa era su responsabilidad y dejarla pero ¿qué hizo? morra por favor cambia violencia de género por decirle a una morra que cambie asalto por querer guardar a una morra que se está queriendo hacer daño a sí misma porque está alcoholizada sale la morra y salen los videos de la morra corriendo bien pedas y enfrente de los carros sin ver y su vato la guardó en la camioneta para que no le pase nada y eso le costó su carrera al vato lo corrieron de Marvel nadie lo va a volver a contratar no vamos a volver a saber de Jonathan Majors se le arruinó su carrera una carrera que seguramente llegaba 20 años construyendo una carrera en ascenso por un dedo lastimado y aquí es donde yo les digo que hubiera pasado si hubiera sido al revés si el vato está pedo y la morra por meterlo al carro para que no se haga nada le lastima el dedo ¿qué hubiera dicho el consenso colectivo de la humanidad ¿qué hubiéramos dicho se lo merece el cabrón antes diga que lo están cuidando eso hubiéramos dicho si hubiera sido un hombre ni siquiera es que crea yo que está bien esa premisa solo estoy diciendo démonos cuenta como las reglas para los hombres aplican más duro tú no puedes darte el lujo de perder los estribos como hombre en esta sociedad no puedes darte el lujo de exponerte a estar con una mujer que no se controla a sí misma a estar con una mujer que anda echando desmadre y el alcohol es un arma letal eso tendríamos que aprender de todos estos hombres que están siendo quemados públicamente hay que aprender de estos hombres exitosos cuál ha sido el talón de Aquiles de los hombres exitosos los últimos 10 años los últimos 15 años los últimos 20 años en dónde en dónde los han agarrado porque ni siquiera es que hagan chingaderas mi compa Maluma lo agarraron varias y ahora lo están hasta cancelando por algo que dijo que es verdad entonces tenemos que replantear un poquito cómo nos enfrentamos a este mundo porque si te enfrentas a este mundo desde la fantasía de que te van a tratar como se tratan a las mujeres y que puedes hacer lo que quieras y darle rienda suelta a tus necesidades deseos el mundo no te va a tratar así lo vas a descubrir de formas muy culeras no vivimos en un mundo en donde puedas evadir tus responsabilidades no vivimos en ese mundo no nos tocó nacer en ese mundo y entre más rápido asumas que evadir las responsabilidades te va a generar mucho dolor y que muy probablemente muchos de los dolores que tienes hoy en día es porque evades responsabilidades y en cuanto empieces a entrenarte porque ojo a mí también me costó un chingo de trabajo yo viví con muchos problemas todos mis veintes porque evadía las responsabilidades y me costó mucho trabajo empezar así desde las responsabilidades más básicas a tratar de cumplir todo y es un pedo mi compa en la fecha hay un chingo de cosas que me cuestan trabajo pero estoy en la lucha estoy trabajando me estoy esforzando por cada vez ser más responsable por cada vez ser mejor no por los demás mi compa por mí porque soy consciente que eso me va a traer un tipo de vida porque soy consciente que la vida que tengo ahorita es gracias a todas esas veces que me amarré la tripa que me aguanté la pulsión que hice lo que tenía que hacer en lugar de lo que quería hacer y entre más te acostumbras se vuelve una segunda naturaleza entre más más prácticas hacer lo que tienes que hacer se vuelve una segunda naturaleza y todas las cosas en tu vida se empiezan a arreglar pero si no asumes que tienes el poder de arreglar tu vida si te haces la víctima porque te tocó nacer en un país porque eres porque mides menos porque creciste en esta ciudad porque y hay circunstancias todos tenemos circunstancias obviamente si yo hubiera tenido cabello hubiera sido famoso seis años antes con mi circunstancia ¿qué puedo hacer? hago lo mejor que puedo con lo que tengo bueno vamos a entrar a las preguntas de la noche hoy mis SI chaquetas ¿qué hago para poder dejarla? ya estoy bien seco y veo borroso bájele a cuatro cuatro diarias lo que recetó el doctor dice Kelvin Esteves las decisiones tomadas en el pasado es lo que forjaron tu presente y las decisiones tomadas en tu presente es lo que forjará tu futuro ¿qué futuro quieres? decide hoy ¿qué futuro quieres? imagínate qué vida quieres esa vida la puedes obtener pero te tienes que sacrificar hoy no te sacrificas hoy vas a tener una vida no solo no vas a tener la vida que quieres vas a tener una vida culera dice Larry saludotes para el meet and greet ¿qué boletos son? los VIP los VIP los VIP son para el meet and greet los del taller dicen taller y se compran en otro lado Iván Rodríguez dice la mejor amiga de mi última ex y de la cual es la última que me falta el examen la he descubierto stackeando mis redes e historias de Instagram se aproxima el examen la mandó mi ex le mando un fuerte abrazo mi compa le voy a decir una que ni siquiera ha pensado que sea tu ex usando el celular de ella esa ni se te había ocurrido si en efecto se acerca el examen se acerca el examen depende como lo juegas de repente puedes caerle tú a una historia de la morra acuérdate que las mujeres juegan en el territorio de lo indirecto esto ya es una comunicación que hayan visto una historia tuya ya tiene una razón también puede ser que la amiga ande picando porque tu ex está hablando de ti entonces la morra acuérdate que las morras son chapulinas chapulinas y competitivas dice Julián Ortega ¿esto es en vivo o es resubido? es en vivo mi compa en vivo y en directo llegó lo logró cayó en la cuenta oficial del Temach dice Héctor Armando me acaban de mandar al pito pero ahora ya no me aguito ahora entiendo solo no vio mi valor y la que sigue Temach te debo la vida en efecto no es personal no es por ti es ella cuando una morra te manda la verga no es por ti no es que está mal algo en ti es que ella no le interesa lo que tú estás vendiendo es muy sencillo mi compa es como marketing cuando cuando tú bueno es que ustedes ya no ven la tele así cuando tú le das skip ad al comercial que te sale en YouTube no es que odias al creador no odias al director que hizo ese comercial que se desveló dos semanas pensando en cómo iba a ser que fue a filmar y tú a los cinco segundos dijiste a la mierda esto y le diste skip ad al comercial no es porque odies es porque no te interesa el comercial no es personal lo que tú vendes no le interesó lo que tú estás vendiendo ni te conoció no es contigo como persona no te conoció lo poquito que vio fue suficiente para decir no me interesa lo que tú vendes qué estás vendiendo qué les estás vendiendo a las morras amor lealtad detalles historias aventura toxicidad competencia qué les estás vendiendo y habrá morras que sí porque ojo también hay morras que si tú les vendes competencia te van a decir no yo no yo no le entro a eso son menos son más las que cuando les vendes competencia dicen Josué Ramírez dice ya vio la película de Mark Manson explica su libro y un poco de lo del tema de hoy saludos pelón love you he leído el libro no he visto la película la voy a ver pero sí hay un hay un capítulo del libro de que todo te importe un carajo que habla sobre la responsabilidad y la culpa la diferencia entre responsabilidad y culpa la última vez que hablé de este tema hay un live que lo explica así la diferencia entre responsabilidad y culpa qué es tu culpa y qué es tu responsabilidad una morra te puede romper el corazón no es tu culpa pero es tu responsabilidad arreglarte el corazón es tu responsabilidad de estar bien resolverlo es tu responsabilidad aunque tú no lo hayas generado no es tu culpa que llovió pero es tu responsabilidad poner a secar tu ropa que se te mojó consulte ese libro es un buen libro mi compa dame un consejo soy una persona buena y todo y siempre soy una persona mal pagada pues es que eres bueno con los demás contigo no por qué piensas que los demás van a ser buenos contigo porque tú eres bueno con ellos ese es el problema y lo peor que en mi entorno familiar soy una persona muy inmadura y eso hace mal a uno ayúdame a salir de esos problemas es que tienes que empezar a ver las cosas primero desde ti a ver por ti porque estás viendo por todos los demás porque piensas que los demás van a ver por ti dice Samuel López mi compa le desea un feliz año llevo cuatro meses siguiéndolo pero en estos cuatro meses he aprendido demasiado hizo que me abriera los ojos me encantaría que uno de mis hermanos empezara a escuchar sus consejos porque está en una relación tóxica donde él le da todo el dinero a la señora es mucho más grande que él y no tiene hijos con ella y lo siguen tratando de la chingada pero ahí sigue a pesar que le pusieron una orden de restricción está como el que subía el instagram subía mi instagram un vato que le dice la morra pues sí voy a regresar con el papá de los niños pero tú ya les habías dicho a los niños que les ibas a comprar este que les ibas a comprar regalos y ellos no tienen la culpa de lo que pase y se habían hecho mucha ilusión así es mi compa así son así son las morras si lo permites volvemos a lo mismo eso no es culpa de la morra es responsabilidad del vato tú tus recursos tú decides a quién se los das él puede no darle él puede decidir no darle a la señora darle el dinero pero no lo va a hacer es un proceso tiene que tocar fondo mi compa déjenlo tocar fondo eric junior señor emanuel dice mi pelón peloneta necesito de tu sabiduría en qué momento sé que las temachinas están funcionando o ya estoy simpeando cada día me reafirmo que este es el camino gracias por todo larga vida al temach mi pastor cuando te das cuenta que quieres hacer algo y no puedes hacerlo en tu relación estás simpeando cuando te das cuenta que no estás recibiendo lo que quisieras recibir y no sabes cómo pedirlo estás simpeando Jair Chavira ¿qué onda tío? tengo tiempo ya siguiendo tu contenido mi compa estoy teniendo problemas con mi morra la corrieron de su casa en estas fiestas por escaparse conmigo una noche ¿cómo enfrento la circunstancia o no soy responsable? ¿cómo puedo centrar mi atención mi compa? me ha generado muchas emociones negativas saludos mi tío pues es que los dos son responsables ella también es responsable ese es el problema de la libertad si viviéramos en un mundo en donde las mujeres no son responsables de sí mismas y tú te la robaste de su casa que así sucedía antes entonces tú eres todo el entero responsable pero ahorita es responsabilidad de los dos y las consecuencias que ella es decir tú eres responsable de las consecuencias que tienes tú en tu casa ella es responsable de las consecuencias que tiene ella en su casa ella debió haber decidido no escaparse contigo para no exponerse a esto ella se expuso a esto y ahora quiere que tú lo resuelvas y sí también eres responsable entonces sí le tienes que ayudar a resolverlo porque también participaste de la acción pero tampoco es que la vas a adoptar tampoco te vas a ir a vivir con ella si no tienes los medios capaz que no es cierto ya te están encampanando hay que ponerse bien al tiro ahí mi compa porque es muy fácil cargarte la la medallita de la responsabilidad cargarte la medallita de a ti te toca resolver si a cada ratito los ponen a resolver con hijos ajenos con problemas ajenos me tienes que mantener porque me escapé contigo una noche antes era así no les gustó patriarcado y lo cambiaron ya no es así ya no la tienes que comprar por probarla ya no jala así Jesús Alberto dice pelón ¿cómo puedo hablar con mi novia? solo quieres recibir pero ella no aporta nada es que no puedes hablar ese es el pedo ella sabe que lo está haciendo la premisa de hablar con la novia es pensar que si tú le explicas ella lo va a hacer ella va a entender y va a decir oh claro no me había dado cuenta que yo no te aporto nada ella sabe que no te aporta nada porque la diferencia entre hombres y mujeres es que los hombres aportan porque tienen que aportar las mujeres aportan cuando quieren las mujeres hacen las cosas por sentimiento ella te aporta porque le nace ¿se acuerdan de esta cosa de no quiero que me lo des tú porque yo te dije quiero que me lo des porque te nace bueno eso es otra vez mujeres pidiéndole a los hombres que se comporten como mujeres quiero que hagas las cosas porque te nacen porque las morras solo hacen las cosas porque les nacen si ella no te da es que no le nace y no la vas a convencer de hacerlo ahora caíste al lugar correcto te voy a explicar cómo hacer que le nazca cómo hacer que le nazca darte cosas haz que sienta que te pierde es la tóxica pero infalible mi compa haz que sienta que se está enfriando la relación que te sienta más lejano que te sienta un poquito frío que sienta que te va a perder y le va a empezar a echar ganas y misteriosamente le van a hacer todo lo que no le nace ahorita ahora hay un peligro si de plano ya no le interesa si de plano no te quieres si de plano no le atraes no le van a hacer ni madre si se va a romper la relación si sucede qué bueno mi compa es mejor salir de una relación tóxica porque eventualmente ibas a salir eso eventualmente iba a tronar el problema de las relaciones tóxicas es que entre más tiempo dures en ellas más culero se pone mi compa Lonzo Acevedo dice ya tengo mi boleto para el show y mis boletos de avión nos vemos el 9 de marzo mi tema che eso mi compa que va a viajar para venir al cierre de temporada al cierre del gira ellas aman a los cabrones vamos a grabar un especial ese día así que si usted quiere salir en el especial véngase el 9 de marzo al teatro metropolitano dice Federico Zúñiga puro modo guerra mi cabecita de alfiler gracias a las clases del canal aprendí que un no es un no y no se va convertir en un sí simpeando me levanto las 4 am a levantar fierros me foco en el trabajo recibí dos promociones para cerrar este año y viene más feria puro war mode misteriosamente hay una cosa en el cosmos hay como una alineación planetaria cósmica de mercurio retrogrado que hace que cuando tienes más billete quien sabe por qué conoces morras más guapas yo no sé por qué todo mundo te presenta morras de todos lados te salen morras que no conocías cuando empiezas a generar recursos cuando empiezas a generar estatus y poder mi compa de abajo de las piedras hasta vecinas te salen cuando no sabías que tenías vecinas yo creo que yo creo que es como la alineación planetaria de la abundancia usted haga billete pongase exitoso pongase mamado y quién sabe por qué las morras aparte son más amables son más agradables se ríen de tus chistes te vuelves chistoso mi compa te vuelves buen ligador lo que digas las enclocha lo que digas caen quién sabe por qué se aprenden a cocinar mi compa se les quita lo feminista hay un grado así cuando tú cuando cuando tu cuenta de banco llega a un grado de ceros se les olvida mi compa que son feministas hasta contratan mujeres para que hagan el que hace porque está bien cabrón como está bien mal y es un estereotipo de género que las mujeres hagan limpieza pero eso no aplica para las trabajadoras domésticas de las feministas ahí sí ahí sí porque trabajadores domésticos nunca contratan dice Esteban Espinosa Temach habla de la depresión en navidad y se asocia con la pareja he estado hablando de eso justo el martes al final del live hablé de eso de lo difícil que se vuelven estas fechas porque asumes y aparte es bien común hay un chingo de gente que no tiene pareja en estas fechas es más la gente y hay mucha gente que esta me encanta gente que está en pareja y sufriendo más por estar en pareja más ansiosa están con una pareja que les puso el cuerno están con una pareja que los maltrata emocionalmente están con una pareja que los deprime más gente feliz en familias felices parejas felices en esta navidad mi compa a un chingo un chingo un chingo de la población le pesan más estas fechas de lo que los divierten los estimulan los descansan hay mucha gente que esta fecha es una presión es una responsabilidad sobre todo hombres yo conozco hombres en ansiedad porque tienen que regalar un chingo de familia tienen un chingo de hijos y tienen que regalarles y hacer Santa Claus y esto les genera ansiedad hay gente que a mí me encanta disfrazarme de Santa Claus yo sin hijos soy el Santa Claus más feliz de hecho 01800 Santa Claus este match quiere un Santa Claus contráteme así llego y regaño a sus hijos no mi compa póngase mamado si no no se va a ganar este transformer Luis Alberto Becerra dice tengo una duda genuina en el live del deseo en las mujeres dices que ellas sienten deseo de acuerdo al comportamiento del hombre que no es igual al de nosotros los hombres que somos más visuales sin embargo en varios ejemplos que has dado como el de infidelidad del martes si mencionas a los hombres guapos y mamados como dije al principio es una duda genuina y si alguien me pudiera ayudar a aclarar esta duda se lo agradecería mucho no es que digo hombres guapos y mamados porque sé que en el idioma masculino tú le dices a un vato te van a engañar con uno seguro de sí mismo y no lo entiendes porque justo nosotros pensamos así a las morros les vale verga de hecho guapos y mamados no hay tantos a la gran mayoría de ustedes no les van a poner el cuerno con un guapo y mamado no hay te van a poner el cuerno con un vato igual de tirado que tú igual de billete que tú nomás con más seguridad nomás con más valeverguismo entonces en realidad la idea de que va a venir un pinche Henry Cávila a bajarte a tu morra pues es una mentira el vato de su trabajo que se le anda picando da igual de tirado que tú casi todo o sea el nivel no se dispara no es no es desde ahí ve dice Ramírez Walby mi compa hoy terminé con mi novia vino a casa y se fue a bañar y le cayó un SMS donde le decían mi amor me aguanté y me acosté con ella y luego la mandé a la verga estuvo bien lo que hice o no mi compa qué bueno que ella la mandó a la verga seguramente el vato que le escribió mi amor es otro siempre igual que usted mi compa se ven y está igual no espérate qué tal que qué tal que viven en Estados Unidos había un meme que decía si tu morra de los que viven en Estados Unidos si tu morra se fue a México y regresó con Whatsapp instalado esa morra ya no es tu morra a esa morra le metieron gen latino pero eso era en los memes gel 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 latino entonces no mi compa las morras les vale verga eso y ni siquiera hay tantos el atractivo del hombre está mucho más en su comportamiento en su seguridad en su y su seguridad puede ser su sentido del humor puede ser sus habilidades sociales las morras le dicen seguridad a todo pero a lo que en realidad se refiere justo lo que estoy hablando hoy tiene que ver con eso un hombre responsable genera seguridad porque confía en su palabra confía en sí mismo confía en lo que puede lograr porque lo ha logrado en el pasado y eso es atractivo para las morras no se preocupe el cuerpo lo haces para ti te pones mamado para ti a la morra igual le gustas mi compa yo en los mis momentos más panzones las supermodelos que me digas las actrices que tú te imaginas yo más porque soy un caballero y no digo nombres pero en mis momentos más panzón mi compa eso es lo de menos no te pones mamado para gustarle a las morras te pones mamado para gustarte a ti sentirte seguro de ti mismo y entonces por tu seguridad gustarle a las morras dice Juan José dice ¿qué onda mi compa? pasé el examen mi ex quiso volver luego de cuatro meses de hecho el típico cuento de que se dio cuenta que yo valgo mucho y le respondí que uno bota la basura es para no volver a recogerla y pues se metió con mis problemas personales y me dijo ridículo y le respondí que hasta la palabra ridículo tiene culo y tú no plana creída y la bloqueé pues si soy así ridículo tengo más culo que tú plana creída muy bien mi compa tiene 10 pasó con honores venga el día del Metropolitan le vamos a hacer su bautizo con honores Rodrigo Segers dice patrón el último jueves de compas gracias por llegar a casa uno de nosotros para salvarnos siempre firmes con nuestra comunidad el último jueves de compas del año el próximo año vamos a hacer un replanteamiento del contenido quién sabe si todavía hay a jueves de compas entonces tal vez es el último jueves de compas de la vida dice Mario Pérez mi temach ando beajonado ando beajoneado me descansaron en mi trabajo en UES no hay mucho trabajo se acabó y ando agüitado la neta siento feo por estas fechas y ahora me siento más feo porque no tengo trabajo y me estoy sobrepensando la neta si me quiere regañar o tirar un consejo luego para el colmo me dio gripe no tengo familia cerca de mí ando muy beajoneado ya ni me preocupa tener una morra me preocupa tener trabajo para sostener a mi hijo lo quiero mucho mi pelón pues búsquese otro trabajo o sea suena suena si suena estoy muy bajoneado estoy deprimido no esté deprimido mi compa no esté triste pero pues cuando no hay trabajo de lo que uno hace hay que hacerle otro trabajo no pasa nada luego la gente yo lo viví mucho en el mundo de las artes la gente que quiere vivir de su arte y pues en Latinoamérica no se puede vivir del arte entonces pues hay que vivir de otras cosas y eso aplica para lo que sea hay que aprender a hacer cosas nuevas para aprender a generar de nuevas formas todo el tiempo tenemos que estar así hay que ser tarzanero en el trabajo todo el tiempo hay que estar diseñando nuevas formas de generar nuevas formas de trabajar todo el tiempo todo el tiempo no nos podemos acomodar porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros baja colapsa colapsa el sistema mañana se cae youtube yo tengo que encontrar otro lugar en donde trabajar mañana me banea facebook porque se pone muy feminista yo tengo que encontrar otro lugar en donde trabajar por eso hay que generar múltiples avenidas de ingresos mi compa hoy se hará la quema del simp no mi compa se va a hacer el día 31 sábado 31 no domingo 31 en la noche vamos a quemar al simp a medianoche como lo dicta la tradición vamos a poner todas las cosas que queremos dejar de nuestro yo simp nuestro yo viejo nuestro yo irresponsable nuestro yo que busca la pulsión y vamos a poner algo simbólico y vamos a quemar algo ahí vamos a desprendernos de una parte de nosotros vamos a destruir al yo viejo para que el yo nuevo pueda florecer vamos a destruir al yo débil para que el yo fuerte pueda florecer vamos a destruir al simp para que el yo guerrero pueda florecer David Alarcón dice por fin te encuentro en vivo mi pelón soy de Argentina la vengo pasando pésimo estoy separado hace dos meses se fue con otro lo único malo es que tengo una hija de cinco años con ella y hay que buscar a un juez mi compa hay que buscar un abogado hay que guardar dinero para tener entre más recurso inviertas en tu abogado mejor será tu abogado en general obviamente hay abogados caros que no son buenos y hay abogados más baratos que son muy buenos pero en general entre más le inviertas a eso más fácil te va a ir a la hora de recuperar el acceso a tu hija si tú esperas que el acceso a tu hija te lo dé tu ex mujer porque se llevan bien porque no acabaron mal porque ella fue la que me dejó porque ella fue la que se fue con otro vas a perder y en los años en lo que te das cuenta de que más bien la morra te está manipulando con el acceso a tus hijos y en lo que te das cuenta que tienes que hacer un proceso legal y en lo que dura el proceso legal tus hijos ya tienen ocho años ya tienen diez años ya tienen doce años el tiempo apremia cuando se trata de hijos por eso si se acaba de divorciar abogados y un juez porque usted tiene que ver a sus hijos y esto ni siquiera es por ti es por el derecho que tienen tus hijos a tener un papá dice Salma Sánchez Guzmán te match mi pareja y yo nos separamos hace siete meses entonces ya no es tu pareja te das cuenta de entrada es tu expareja y hay que empezar a concientizar que es tu expareja nos separamos hace siete meses y él se hizo fan tuyo y lo veo súper diferente muy cambiado y yo he estado igual siguiéndote y nos vamos a dar una oportunidad ¿por qué se separaron? es la primera pregunta tenemos dos hijas de por medio y nueve años juntos ¿no? ok ¿por qué se separaron? ¿qué están trabajando? y espero de verdad espero por el bien de sus hijos que se den esa otra oportunidad desde la responsabilidad porque esto de la responsabilidad que es un tema satélite pero toca muy bien con la pregunta de mi compa las relaciones desde la responsabilidad funcionan muy bien desde la víctima no funcionan desde el melodrama desde el bueno y malo no funcionan las mujeres y los hombres que toman posturas de yo soy bueno y ella es mala ella es narcisista y yo soy muy bueno y se aprovecharon de mí eso no funciona yo soy responsable en esto y en esto tú eres responsable en esto y en esto porque nadie es perfecto entonces si no aprendes a responsabilizarte de tus cosas trabajar tus cosas y aprender a distinguir dónde está la línea dónde está la línea de tus responsabilidades dónde está la línea de mis responsabilidades eso puede sanar una relación eso puede sanar una familia y claro que me da mucho gusto a pesar de que yo siempre digo que con los ex no se regresa si tienes hijos de por medio y esto va a sanar esa posibilidad familiar pues claro que lo aplaudo claro que me parece que eso es lo que se debe de buscar desde la responsabilidad mutuo dice Uriel Méndez sensei andar con una mamá soltera joven es buena idea si le gusto ya hubo cinco citas y todo muy bien y ella quiere una relación pa que pa que mire mi compa hasta que pasen los reyes no se mete en relación así ya si acaso le toca hasta el próximo año hay que hay que anticipar todas estas cosas el tema es que una cosa es lo que el problema con las morras que tienen hijos es que lo que te venden al principio no va a ser lo que te van a vender al final el problema es que al principio no los hijos no figuran en la relación pero eventualmente van a entrar eventualmente van a entrar porque son la prioridad porque deberían ser la prioridad de la mamá y si sus hijos no son su prioridad huye de ahí red flag si no quiere ni a sus hijos imagínate lo que te va a pasar a ti pero entonces tienes que entender que en la mayoría de los casos para la morra hay una prioridad antes que tú qué tan listo estás para aceptar eso porque hace rato lo decía a las morras les caga no ser la prioridad pero a los vatos también ahora tú tienes hijos y tus hijos son tu prioridad y sus hijos de ella van a ser su prioridad eso está muy bien y está muy ordenado el tema está en que tenemos que aceptar porque así es nuestra sociedad en que eventualmente vas a adquirir responsabilidades cuando adquieres responsabilidades sobre la morra porque así son los procesos de pareja al principio no hay responsabilidades mi compa al principio y gradualmente te vas volviendo responsable de cosas conforme va avanzando la relación conforme avance la relación conforme tú te enamores vas a estar más dispuesto a adaptar esas responsabilidades entonces eventualmente vas a adoptar responsabilidades de padrastro ese es el problema del padrastro el problema del padrastro no es si vas a ser o no vas a ser padrastro cuando estás con una mamá soltera el problema es cuándo y el problema es cuánto cuánto te cuesta a ti y cuánto está dispuesta ella a hacer que valga la pena para ti porque eso es una relación es un quid pro quo es de reciprocidad yo doy y yo recibo ¿qué vas a recibir? ¿qué vas a recibir a cambio? y no estoy hablando de dinero estoy hablando de trato estoy hablando de cuidado estoy hablando de relación estoy hablando de calidez de afecto de reconocimiento de respeto de autoridad yo conozco un chingo de padrastros que mantienen al niño y el niño los insulta y no lo pueden ni regañar no lo pueden disciplinar qué autoridad y qué respeto yo conozco un chingo de gente que por andar simpeando anda manteniendo familiares manteniendo hijos ajenos y no los respeta el hijo ajeno mantenido por ti eso está cabroncísimo si vas a mantener a alguien te tiene que respetar si eres responsable por alguien fíjate algo que yo digo que se me cancela mucho por decirlo igual lo digo si tú eres responsable por alguien eso quiere decir que tienes derecho sobre alguien si tú eres responsable por alguien ese alguien tiene que seguir tu liderazgo te tienen que obedecer por seguridad en cosas que no es en todo siempre uso el ejemplo del guardaespaldas para esto si un guardaespaldas te dice agáchate lo obedeces hay un rango de obediencia que le das a alguien cuando le encargas tu seguridad bueno hay un rango de obediencia que te tiene que dar la gente cuando tú eres responsable de su manutención de su protección de que vivan bajo un techo a un rango entonces si es importante que entiendas que esto va a suceder y que anticipes que va a pasar cuando eso suceda o pregúntalo aquí es un espacio en donde se puede hablar ya en la relación ok que va a pasar cuáles son tus esperanzas